Preguntas navideñas con Tony ¿Qué día se celebra la Navidad? 25 de Diciembre ¿Cuál es la película de Navidad en donde su personaje principal es verde? El Grinch Menciona otro nombre por el conocido Santa Claus Papá Noel ¿De qué color es el traje original de Santa? Verde ¿Cuál es la flor que se utiliza en épocas navideñas? Nochebuena ¿Cuál es el árbol simbólico de la Navidad? Iba a decir el pino, pero el pino le se le pone en esferas Y si es simbólico es que no tiene bolas El pino ¿Cuál es el nombre del reino con nariz roja? ¡Rodolfo! Según la tradición, ¿qué pone la gente en la punta del árbol de Navidad? ¡Una estrella! ¿Qué usa Santa como método de transporte? ¡Ay, cosa, el trío! ¿Qué le dejan de comer los niños a Santa en la noche de Navidad? Cayeta, leche y metafeta ¿En qué parte del mundo se dice que vive Santa? En el Polo Norte ¿Quiénes beben y beben y vuelven a beber? Mis amigos ¿Otros? Este... Los de la cantina de cal... ¡Los otros! Ah, este, los peces del río ¿De qué está hecha la galleta con botones de gomita? De jengibre ¿Qué deja Santa debajo del árbol navideño? Eh, mis ilusiones rotas ¿Qué les deja Santa a los niños que se portan mal en Navidad? ¡Carbón! Para hacer unas carnitas asadas ¿Qué se salió del 24 de diciembre? Eh, noche buena Según la música tradicional mexicana ¿A quién le dio un beso Santa? A mi mamá ¿Cuáles son los animales que tiran de trineo? Este, mis amigos también, porque es una bola de cornudos Ah, eres el torrente ¿Nombre de la película navideña en donde un niño se queda solo en casa? Eh, mi pobre angelito Según otra película navideña, ¿en qué calle sucedió un milagro? En la calle de las sirenas Porque mil princesas pasan bailando con vestidos que van ¡Feliz Navidad! ¡Terminamos! ¡Yééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ¡Gracias!